¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinta dorada para hacer el lacito, cordoncillo dorado, silicón líquido o caliente. Para nuestra coronita de Navidad vamos a utilizar bien poquito material, muy fácil. Vamos a cortar una tira de lana de aproximadamente 3 metros, hemos doblado en 2 y a su vez la vamos a doblar así en 2, igual vamos a hacer en el color verde, vamos a tomar ahí justo a la mitad y vamos a, ahí voy a hacerlo de lento, pasamos y vamos a hacer nada más y nada menos que el cordoncillo que yo ya les he enseñado muchas veces, este cordoncillo pasamos por dentro, lo hemos hecho en bolsos, para los bolsos morralitos, muchas veces. Nuevamente, si quisieran hacerlo más grueso, pueden usar también lana más gruesa y ponerlo en lugar de hebra de 2, de a 4 y va a quedar más gordita la coronita y obviamente tendrían que cortar pues más larga la medida. Entonces miren, esto es súper fácil, es el mismo cordoncillo que yo les he enseñado hace mucho tiempo, las amigas y amigos que nos siguen deben saber que este cordoncillo los hemos hecho casi desde el inicio de nuestro canal, presentando diferentes proyectos e incluso cuando recién empezamos a hacer, a crear nuestro canal, trabajábamos unas pulseritas con este cordoncillo al que le agregábamos unas perlas, esto es súper fácil de elaborar y vamos así a tejer este cordoncito hasta terminar la lanita, de la misma manera lo vamos a hacer con el color verde, para hacer nuestra corona de navidad, colgante para el árbol, bien, entonces, de esta manera, entonces, miren aquí, una vez que ya tenemos todo el árbol, ya no nos queda más lanita, vamos a pasar así por dentro y vamos a hablar aquí ajustando, entonces, de la misma forma vamos a trabajar con el color verde, aproximadamente 3 metros que doblamos en 2 y a su vez aquí en 2 exactamente, nuevamente, ahí formamos como una especie de E, pasamos por dentro, pasamos por dentro y jalamos, pasamos por dentro, sostenemos aquí y jalamos, paso por dentro, por dentro y jalo, ahí está, sin super ajustar, ni tampoco que quede super flojo, vamos así a tejer el cordoncillo en rojo y verde para formar nuestra corona de navidad, repito, miren con este mismo proceso tenemos en el canal hasta una corona de navidad tejida con cinta alambrada, la misma técnica y tenemos una corona con cinta alambrada y cintas navideñas con flores nochebuenas, hechas de flores, o sea, flores nochebuenas hechas con cinta de navidad y la corona hecha con la cinta gruesa con esta misma técnica. Entonces, miren, aquí ya tenemos en color rojo y verde y lo que vamos a hacer es acá, vamos a unir, bien, vamos a hacer aquí como nudito para unir y luego hacer una especie de trenzado, súper fácil, de esta manera, vamos vamos a cortar el excedente y lo único que vamos a hacer es de esta forma, digamos que sería trenzar, aunque no es exactamente como si estuviéramos, pues, haciendo una especie de pan de dulce, de esta forma, así, hasta llegar aquí al final y de ahí vamos a utilizar agujita de lana para formar nuestra corona. Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a unir, aquí nos vamos a ayudar de la agujita de lana, también lo pueden pegar, si prefieren, vamos a unir, de esta manera, vamos así a coser voy a rematar y cortar y vamos a esconder estas lanitas o bien las vamos a pegar donde hacia adelante o hacia atrás para darle un mejor acabado donde vamos a colocar el moñito. Entonces, una vez que hayamos escondido las lanitas, vamos a colocar aquí un poquito de silicón líquido o caliente, vamos a empezar desde aquí y vamos a pasar, solo vamos a poner el silicón ahí al inicio y luego vamos a pasar así por dentro, justo entre cada curvita, puede ser un cordón de colores, un cordón dorado, al gusto, bien, vamos a bloquear. Vamos a cubrir de esta manera, vamos a bordear toda la coronita para luego hacer el lazo y el colgante. esto es súper súper fácil pueden trabajarlo si tienen niños en casa porque miren estamos usando el silicón frío es muy sencillo y también así en familia pueden elaborar estas bonitas decoraciones una vez que lo tenemos así vamos a pegar por aquí y cortar para hacer el moño entonces ahora tenemos esta cinta y vamos a hacer un moño un lacito simple sencillo puede ser con cinta dorada con cinta roja al gusto de cada uno de ustedes esta cintita como por un lado es escarchada y por el otro lado no al momento de hacer el lacito simplemente la estoy girando bien entonces ahí tenemos el moñito y ahora vamos a cortar acá y le damos la forma aquí ya tenemos el cordoncillo dorado más finito para colocar aquí pegar a manera de colgante entonces justo donde ha habido la unión es ahí donde pegamos el cordoncillo colocamos aquí silicón y ahí también colocamos el moñito bien así podemos hacer muchas coronitas de navidad para acompañar también nuestro árbol y las guirnaldas con las flores y los diferentes proyectos que tenemos como ven aquí ya tenemos nuestras hermosas coronitas de navidad terminadas miren ustedes que hermosas han quedado lo más interesantes que son súper fáciles de hacer y en unos cuantos minutos ustedes tienen una hermosa decoración de navidad entonces espero que se animen a hacerlas no olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta no se olviden que en taller manual perú tenemos más de mil videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de decoraciones navideñas ideas para hacer regalos y muchas cosas más entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades gracias